El corredor colombiano Deja la bicicleta que recoge los señores del equipo Movistar Está respirando como puede Naito Quintana Está fundido, respirando Ha hecho un etapón Tiene la motuña a su Hola, hola y bienvenidos a Culturízate Ante la sugerencia de Andrés Bustos Un suscriptor del canal Hacemos este video Para que lo disfruten todos los seguidores del ciclismo Los escaladores latinoamericanos Que han ganado clasificaciones de la montaña En las tres grandes No hay deportista en el mundo del ciclismo de ruta Que sea bueno en la escalada Y no se haya presentado en las tres grandes Pues el sueño de todo ciclista Es ser un ganador Y si no está en las tres grandes No hay otro sitio para lucirse Me di a la tarea de investigar Quienes son los que en Latinoamérica se han destacado Por ser los mejores escaladores En alguna de las tres grandes Y aquí están los resultados Berto Pérez Coapio Nació el 30 de julio de 1977 En México Y fue profesional desde el año 2000 Hasta el 2008 En el equipo Cerámica Panaria Se destacó por ganar tres etapas En el Giro de Italia El Giro de Trentino Pero sin duda El logro más importante de él Fue en el año 2002 Ganando dos etapas En esa edición del Giro de Italia Y llevándose también La clasificación de la montaña Como el mejor escalador De esa edición del Giro Número 11 José Martín Farfán Nació en Facatativá El 21 de agosto de 1965 En Colombia Profesional entre los años De 1988 y 1995 Era un especialista En las etapas de montaña Como la mayoría De sus compatriotas contemporáneos En su recorrido Ganó una vuelta A Táchira En 1988 Y una etapa En el clásico RCN En 1991 Una etapa En la vuelta a Colombia Y también ganó Una etapa En la Dauphiné Liberé En la vuelta a Burgos Y nuevamente En la vuelta a Colombia En 1992 Su puesto más destacado Fue la clasificación De la montaña En 1990 En la vuelta a España Ganando una etapa En esa edición Coronándose en Madrid Con la camiseta De puntos azules Número 10 Oscar de Jesús Barca Restrepo Nació en Urrao El 23 de marzo De 1964 Esto en el departamento De Antioquia En Colombia Profesional entre los años De 1985 Y 1995 En su recorrido Ganó etapas A la vuelta a Colombia Una etapa En la vuelta a España Lo más destacado Fue ganar La clasificación De la montaña En la vuelta a España De 1989 En representación Del equipo Manzana Postobón Número 9 José Rujano Nació en Santa Cruz De Mora Mérida En Venezuela El 18 de febrero De 1982 El ciclista Venezolano Debido a sus condiciones físicas De baja estatura Pues medía Unos 62 metros Y pesaba alrededor De 50 kilos Se caracterizó Principalmente Por ser un buen escalador Y fue el primer ciclista En ser campeón En cuatro ocasiones De la vuelta a Táchira Su principal logro Como ciclista Fue haberse ubicado En el tercer puesto En el Giro de Italia En el año 2005 En donde también Ganó la clasificación De la montaña Y de la combinada Y una etapa En la edición 2011 De dicha carrera También ganó La etapa 13 De alta montaña Así se convirtió El venezolano En el único hombre De ese país En subirse al podión De una de las tres grandes Con la camiseta azul De la montaña En el Giro de Italia Número 8 Julián Davía Redondo Nació el 30 de julio De 1988 En Ciudad Bolívar Antioquia Este ciclista colombiano Firmó su primer Contrato profesional En el año 2012 Con el equipo japonés Nippo Ganando una etapa En el Tour de Japón En el año 2014 Ganó dos etapas En el Tour de San Luis Y una etapa En el Giro de Italia Llevándose así Su triunfo Más importante En su carrera Número 7 Mauricio Soler El ex ciclista colombiano Nació el 14 de enero De 1963 En Ramiriquí Departamento De Boyacá, Colombia El boyacense En el 2001 Ganó la Vuelta Al Porvenir De Colombia Así siguió Cosechando triunfos Hasta llegar Al año 2007 Donde ganó Una etapa En el Tour de Francia Y se llevó El premio Como el mejor escalador De esa edición De la Vuelta a Gala Convirtiéndose La camiseta De puntos rojos En el triunfo Más importante Para el ciclista colombiano Lamentablemente El 16 de junio Del año 2011 Durante la sexta etapa De la Vuelta a Suiza Sufrió una grave caída Que le provocó Un traumatismo Cranoencefálico Además de sufrir Múltiples fracturas El ciclista colombiano No pudo volver a correr Y debió retirarse Del ciclismo Número 6 Santiago Botero Nació el 27 de octubre En 1972 El ciclista Nacido en Medellín Colombia Es el único Latinoamericano Que ha sido Campeón mundial De la contrarreloj A esto se suman Diferentes etapas Ganadas en el World Tour En el año 2000 Ganó la clasificación De la montaña Y se proclamó En París Como el mejor escalador De ese tour Con la camiseta De puntos rojos A esto le sumamos Dos etapas En la Vuelta a España En el año 2001 Y en el año 2002 Dos etapas En el Tour de Francia Y una etapa En la Vuelta a España Santiago Botero Es uno de los corredores Más importantes De Colombia Y de Latinoamérica En la historia Del ciclismo Con una camiseta De la clasificación De la montaña En el Tour de Francia Santiago Botero Resalta En este ranking Número 5 Nairo Alessander Quintana Rojas Nació el 4 de febrero De 1990 El ciclista boyacense Es uno de los más grandes Ciclistas de Colombia Pues es el único Colombiano Que ha ganado La Vuelta a España Y el Giro de Italia Y el único Colombiano Que se ha subido Seis veces En el podión De las tres grandes Y todavía le queda Mucho camino Para que siga Escribiendo la historia Hasta ahora El colombiano Tiene una camiseta De la montaña En las tres grandes Y esta se dio En el año 2013 Cuando también Se llevó La clasificación De los jóvenes Y el segundo puesto Detrás de Chris Froome Al final de la competición Son muchos Los triunfos Que Nairo Quintana Ha llegado A conseguir hasta hoy Si quieres conocer Más de Nairo Quintana Aquí hay un video En nuestro canal Donde te contamos Toda la vida De Nairo Quintana Aquí en las etiquetas Te dejamos la recomendación Número 4 Félix Cárdenas El corredor Nació en Encino Santander El 24 de noviembre De 1963 En Colombia El ciclista Se destacó Por ser un muy buen escalador Logró victorias En dos de las grandes vueltas Como la etapa 2 En el Tour de Francia En el año 2001 Este corredor Colecciona Dos camisetas De la montaña Adquiridas en el año 2003 Y 2004 Ambas en la Vuelta a España Además también ganó Diferentes etapas Y es uno de los ciclistas Con mayor palmarés Entre los pedalistas Latinoamericanos Número 3 Freddy González Nació el 18 de junio De 1975 En el Líbano Tolima El ciclista colombiano Se destaca Como escalador Y ganó la clasificación De la montaña Del Giro de Italia En el año 2001 Y 2003 Es el único ciclista Tolimense De este ranking Es de los pocos Latinoamericanos Que se han ubicado En dos ocasiones Como ganadores De la montaña En una de las grandes Y esta vez En el Giro de Italia Número 2 José González O más conocido Como Chepe González Nació el 28 de julio De 1968 En Sogamoso Boyacá El ciclista colombiano Profesional Entre los años De 1992 Y 2001 Se caracterizó Por ser un muy buen Escalador Sus más grandes Triunfos Fue una etapa En el Tour de Francia De 1996 Una etapa En el Giro de Italia De 1997 Y otra etapa En el Giro En 1999 Este corredor Colombiano Tiene en su casa Dos camisetas Azules En dos oportunidades 1997 Y 1999 Puesto número 1 Luis Alberto Herrera Más conocido Como Lucho Herrera El colombiano Nacido El 4 de mayo De 1961 Es proclamado Como el ciclista Latinoamericano Más importante De toda la historia Pues es el único Ciclista latinoamericano En ganar La clasificación De la montaña En las tres grandes En la Vuelta a España Se proclamó campeón De esta categoría En el año De 1987 Y 1991 Y en el Giro De Italia En 1989 Y la camiseta De puntos rojos También se la llevó Él para su casa En el año De 1985 Y 1987 Es el único Latinoamericano En ganar Cinco clasificaciones De la montaña En las tres grandes Además de diferentes Épicas etapas Ganadas En el Tour En el Giro Y en la Vuelta El corredor colombiano Ganó etapas Tan épicas Como Lagos De Covadonga Y fue campeón De la Vuelta a Aragón Aventajando A Miguel Indurain Por 20 segundos El jardinerito De Fusagasugá Se convierte En el ciclista Latinoamericano Con más mayos De la montaña En las tres grandes Difícil de superar Este récord Del colombiano Si te gustan Las buenas historias Suscríbete Esto es Culturízate Y si te gustó Este video Dale like Bye Chau Chau